Dos mujeres y un hombre fueron detenidos luego de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaran tres cateos en los que encontraron diversas cantidades de marihuana y cocaína en los distintos inmuebles ubicados en la Colonia Obrera, Alcaldía Cautemoc. En el primer domicilio, ubicado en la calle Juan de Diospeza, elementos del ABDI aseguraron 27 envoltorios de plástico con vegetal verde y una bolsa con hierba, una mujer fue detenida. En la segunda acción, los elementos de investigación aseguraron 25 bolsas de material sintético con hierba verde y detuvieron a un hombre. En el tercer cateo se aseguraron seis envoltorios con una sustancia sólida color blanco, una báscula gramera y distintas bolsas de plástico con cierre hermético, ahí, otra mujer fue detenida. Los presuntos responsables y la mercancía confiscada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica de las tres personas por la probable comisión del delito contra la salud y narcomenudeo.